A repasar una cosa aquí. Me decía alguien por ahí, oye, ¿por qué otra marcha hoy? La gente se cansa. ¿Quiénes se cansan aquí? ¿Quién está cansado hoy? ¿Quién está cansado? ¿Alguien se cansa aquí? Y si nos cansamos, venimos cansados, pero seguimos. Seguimos. Es válido que uno se canse, que tenga miedo, que tenga hambre, que tenga calor. Eso es válido. Pero nada de eso nos detiene. Venimos cansados, venimos con hambre, venimos con calor, venimos a pesar de cualquier circunstancia, porque estamos luchando por Venezuela. No estamos luchando por uno de nosotros, ni siquiera por nuestra familia, que ya es bastante. Estamos luchando por Venezuela, que es la casa grande de todos nosotros. Es el único país que tenemos y el único en el que queremos vivir. Yo no quiero vivir en otro sitio distinto que mi Venezuela. ¿Quiénes quieren quedarse aquí en Venezuela? ¿Quiénes queremos quedarnos? ¿Quiénes queremos quedarnos? ¿Quiénes queremos que regresen los que se fueron? Yo quiero que mi familia regrese, que mis amigos regresen y nos ayuden a construir un país de libertad. Y les voy a decir algo, porque a veces la gente por ahí se desanima. La Venezuela posible está más cerca de lo que creemos. Algunos piensan que no, porque han pasado muchos años, pero esa Venezuela está a la vuelta de la esquina. Miren.